Acá tenemos a Tomás Moreira con su equipo. Estamos siempre atrás de un... hay un equipo atrás de cada uno de ellos, ¿no? Tomás Moreira, está la gente de la... una lista que viene de la zona de la Barra de Manantiales, que encabeza Hugo y Karina, que es una lista muy local, pero que tiene una gran impronta en la Barra. Bueno, está la lista del Paraguayo, que fue de ir nuestro y que tiene ganas de trabajar por San Carlos. Y está la lista, una lista de Carlos Rodríguez, que es otro referente, con Núbela Garrevere, que también es una buena lista de vecinos, ¿no es cierto? Estamos hablando de todos buenos vecinos. Toda gente que está dispuesta a trabajar por la localidad, ¿eh? Y que juntos suman. Y habría otra candidatura por la lista de Diego Echevarría y de Jesús, ¿eh? Y habría otra candidatura por la lista del Mar, los 75. Ah, ahora, la multiplicidad de candidaturas en realidad no suman, no acumulan, ¿no? Sí, sí, acumulan, ¿cómo no? A nivel de... Acumulan a nivel de partido y a nivel de lema, a nivel de sublema, acumulan. Y la lista del partido que sea la más votada es la que va a llevar la alcaldía. El tema es que los vecinos se tienen fe y tienen ganas de trabajar por su ciudad. Y nosotros en eso tenemos que ser muy respetuosos. Tenemos que dejar que el que quiera, que lo haga, que se exprese con sus amigos, con sus apoyos, con sus vecinos, porque esto no es una elección de partidos ni de sectores políticos, es una elección de vecinos. Donde vamos a elegir un alcalde en San Carlos y a su vez un intendente que también es un vecino. Entonces tiene un carácter diferente y nos interesa mucho que los diferentes grupos humanos se involucren. Gracias. Gracias.